es hablar de la caída de Noya. Cuando empieza, era el estratega, era el que la tenía clara, el inteligente, el que todos querían seguir. Esta semana se complotaron para nominarlo y llevarlo justamente al desafío de la H que le terminó ganando a Nico. La caída de Ardilla. Como dijimos de entrada, las estrategias se ponen en juego, chicos. Así que es momento de empezar a aplicarlas. ¿Ok? ¡Rodri Noya! ¡Rodri! ¡El cerebro de este cuerpo! Soy muy competitivo. Si este equipo se repite, Rodrigo es el cerebro. Rodri definitivamente es el cerebro de nuestro equipo. Rodrigo Noya, venías como el favorito en los desafíos físicos y tengo que decirte que no lograste hacer pie. Floca semana, floca semana, pero bueno. Qué placer ver a la Ardilla de mierda con el delantana. Buen día. El menos querido del hotel es Rodri. Insoportable. Insoportable. ¿Quién es el más insoportable en la convivencia? No, 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 no. Se juntan, viste, los actorcitos. No, los odio. Sorry. No, ¿qué? ¿Solo me? Perdón. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Yo también? Al principio el pibe me caía bien. Ahora no me lo fumo más. No, no, no. Y se comió un personaje que es el número uno del reality. Sí, sí, sí. Vale. ¿No aguanto? Yo tampoco. Pero bueno, nadie lo va a votar. No te creas, ¿eh? ¿Eh? No te creas, ¿eh? Tres, cuatro votos juntas, ¿eh? Bueno. Yo lo voto, Ale lo vota. Vos lo vota. Es que no sé si llevo con los votos, ¿eh? Vale, vale, si son tres nada más. No sabés si son tres y si me vota más, ¿o también? Organizando todo como una estratega. Estratega. Y después, bueno. ¡Sac! Yo cuento con que se puede sumar. ¿Sí? Sí. Y la misma, Majo. ¿Por qué te va a votar? Porque lo arreglaron ahí. ¿Con quién, Majo? Ni compartí. Ojo, Rodrigo sospecha y está juntando votos para ir contra Alian. Lo que no sabe es que nosotros tenemos muchos votos. Bueno, ¿qué hago? Yo falto para decir ahí pelea. Yo salto por vos. Mirá, te... Mátalo. Bueno, si sigas en el 5 vota más. Ah, no me gustaba, ¿no? Rodri, pregúnta. Aguá, respondo, decida. ¿Votas organizando? ¿Votas organizando? ¿Votas organizando para votar? No. Mátalo. Bueno, si sigas en el 5 vota más. Ah, no me gustaba, ¿no? A mí no me gusta el chulo que trae. No, no organicé para votarte a vos. Yo no pido a nadie que vote a nadie obligado. Mátalo. Bueno, si sigas en el 5 vota más. Rodrigo, ¿vos querés organizar un complot en mi contra, querido? Chanchi también está jugando. Obvio. Es competitivo y quiere ganar y todo. Se mueve. Rodrigo siempre se engancha. El próximo voto es para él. Tac. Al H, directamente. ¿Tu voto es para? Rodrigo. Me parece que tiene una actitud pedante, soberbia. ¿Tu voto es para? Para Rodrigo. A Rodrigo lo odio mal. Lo quiero afuera. Mi voto es para Rodrigo. Es para Rodrigo. Mi voto es para Rodrigo. Martín no tiene mucho de qué agarrarse. Mi voto es para Rodrigo. Ese voto es para Rodrigo. Por una cantidad realmente categórica. La tenés adentro. Sos el segundo duelista de la semana. Vas a tener que enfrentarte a Nico en la H. Soy el único que se la banca para ir a la H. Competencia de ardillas, chino. Competencia. Y el ganador del duelo de la H es Rodrigo. Tiro el casco, tiro la tarjeta, me saco la mufa. Chau, fush, fush. ¿Sentís que esta es una semana que querés dejar atrás y empezar de cero mañana? No, dejar atrás no porque está bueno. O sea, todo lo que es es porque pasó algo. Me saco la mufa. Chau, fush. Se saca la mufa, dice Rodrigo. No, ya que empezó como el cerebro en el primer juego. Todos dijeron, qué inteligente. Es el capitán. Y de pronto se convirtió en el cape de anteojos. Porque se convirtió en el más odiado por todos. Se puso insoportable. Y la verdad, bueno, pero fue muy torpe, por lo menos a mi entender, lo que hizo con Majo. Con lo que ir y venir y traer. Y la otra lo miraba diciendo, bobo, me estás... La estrategia también es no estar hablando todo el tiempo de estrategia. La estrategia es justamente, es un juego de convivencia, también relacionarte con otros, generar algún tipo de vínculo. Eso también es una estrategia. Si vos estás todo el tiempo contando como si estuvieses pidiendo empanada, dos para acá, cinco para acá. Y la verdad que es cansador. Nadie puede convivir 24 horas en ese estado. Para mí es interesante que no hay favoritos. Como que cada semana en este reality va habiendo y va cambiando. Y de alguna manera hay también personas como Rodrigo que, digamos, se la creyeron. Yo creo que acá lo que falló es que viene de muchos días de decir, sos el mejor, sos el genio y todo. Y pisó el palito. Un modus operandi muy argentino lo que pasó con Rodrigo. Porque es muy típico, ¿no? Llevarlo arriba y patear a la cabeza. Claro, sos el número uno, dale, aguate, sos nuestro cerebro. Y de repente cuando estás ahí es como... Sí. Pero también porque lo vieron a un competidor fuerte. Dije, a lo mejor, está bien, será muy inteligente, pero vamos a nominarlo. No, yo creo que el reality no permite que vos puedas estar con una fachada. Porque la fachada se cae con el tiempo. Entonces quizás Rodrigo tenía una estrategia, una fachada, lo que más le sale. Porque es actor y todos tenemos a lo que nos cubre. Claro, por supuesto. Un tiempo, pero hay un tiempo que eso baja y aparece tu verdadero ser. En un reality, quieras o no. Digo, en el caso de Nico, estuvo un tiempo determinado. Pero no sé si él podría haber sostenido, como él dice, esa alegría cinco meses. Porque en algún momento hubiera aparecido lo otro, ¿entendés? Es muy posible. Lo que sí yo no hubiera hecho nunca, porque no soy así. Igual, claro, no estuve cinco meses, pero supongo que no. Es esto de estar armando todo el tiempo la estrategia y blanquearla. Bueno, igual convengamos que Rodrigo Nosa tampoco estuvo cinco meses. No, 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 ya lo sé. O sea, él tiene este nivel de intensidad de estrategia de juego a las tres semanas. Por eso cayó mal. La estrategia de Ima es la que va. Tranquilo. Sí, yo creo que así va a llegar a la final. A mí me gustaría, Nico, si me sacase esta duda. No blanquear. Ima, ¿existe o es tipo de logro?